Baby Baby You know what it is Na 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 Al Chocobino Na 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 Chocobino Baby 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 Why Baby 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 L4 You Yo, voy a comenzar por explicar como es que la historia comenzó Pensando bien voy a resumir, tu es mi ama si volcou No adianta decir lo que sentes si no sentes lo que dices Minhas acciones demostram que yo siento You know what it is Sabes muy bien que yo no puedo tocar No cuerpo de otra mujer Yo ya tentei tener alguien Mas un sentimiento es mucho para se esquecer Tu consegues notar todo que yo siento a partir de un olhar Todos tenemos una misión en la tierra Minhas acciones Baby yo voy, para donde yo voy, voy a ser mi ama Baby yo voy, la baby yo voy You know what it is Because my heart is shaking Baby no, you know what it is Baby no, you know what it is Dona de mi, do mi corazón, aquella que me hace sentir algo anormal Dona de mi, do mi corazón, aquella que me hace sentir algo anormal Dona de mi, voy a te cuidar, voy a mí, voy a te amar Baby, tú eres mi magoina, mi pequeña, yo soy tu big Teo body solo me quita, tu amor solo me inspira No a prisa que nos pica, solo porque tú es que me gira Leva, para onde eu for, vou te amar Baby, eu vou, my baby, eu vou You know what it is, because my heart is showing me Baby, no, you know what it is Baby, no, you know what it is Baby, no, you know what it is Muito bem dizer que eu Te quero, te quero, te quero pra valer Porque eu te amo, eu te amo sim Oh baby, oh yeah Baby, oh yeah Yeah Baby 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 Eu te amo, baby Oh 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 Eu te amo, baby Baby Baby, eu vou Para donde yo fallo Baby, yo fallo My baby, yo fallo You know what I need Because my heart is strong, girl Baby, no, you know what I need Baby, no, you know what I need Baby, yo fallo La onde yo fallo Baby, yo fallo My baby, yo fallo Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Gracias.